Campanita que va a ir recicando, Navidad va a ir se alegre cantando Y así llegan los dulces recuerdos de los grandes frijos que me críen Navidad, de aquella viejita que tanto adoré, Navidad, madre del alma que no olvidaré La vida que con dulce cantar se celebran las almas que saben amar O que triste es andar en la vida, por sentar perdida, lejos de lugar Sin oír una voz cariñosa y amorosa, llegó la verdad Así se goza Campanita que va a ir recicando, Navidad va a ir se alegre cantando Y así llegan los dulces recuerdos de los grandes frijos que me críen Navidad, de aquella viejita que tanto adoré, Navidad, madre del alma que no olvidaré La vida que con dulce cantar se celebran las almas que saben amar O que triste es andar en la vida, por sentar perdida, lejos de lugar Sin oír una voz cariñosa que diga amorosa, llegó la verdad Y esta va a ir se alegre cantar Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!